Aruba, nuestra reportaje en el mundo está a continuar y hoy nos está aquí en pleno Times Square en New York donde nos vamos a conversar con un arubiano que después de trabajar para tres años en NASA en Florida está bien vivo aquí en New York y acaba de tener 19 años trabajando aquí en New York y con un trabajo muy interesante en el mundo del stock market, el mundo financiero donde nos vamos a analizar más con dos compañías para ver cómo producir o no producir en el stock market también nos vamos a aconsejar diferentes canales de televisión en el tópico aquí y 24 horas, otra vez donde nos vamos a hablar, nos vamos a conversar con él Su nombre está Sharon Martes y arriba piso 58 de edificio de su trabajo con la London Stock Exchange nos vamos a hablar de un poco de su carrera aquí en América y también su vida aquí en New York Over half of the companies that have reported earnings have mentioned during their call that inflation is a big problem and as a result we received more negative guidance for the third quarter Hola, buenas tardes, es un placer estar aquí en el que me llamo Marc y bienvenido a New York Sí, me nací, me nací, me nací a un gran grano en Aruba, me voy a un colegio urbano pero fui de una edad, muy chiquito, que ya me dijo que tenía idea de que me quiera bien viviendo en América Por eso me quería trabajar con NASA y el Shuttle, fue de chiquito que ya me dijo que me pinta el Shuttle Entonces, ahora, el propósito de being mayor que me estudian, después de que me gradué, me comienzo a trabajar para una compañía que se llama Natlander que está en el contracting para NASA, entonces, me estacionado en el Kennedy Space Center Y ahora, me trajo un software web developer, entonces, me trajo arriba un poco de lo que proyectan pero un poco especial para mí ahora nos ayuda el Shuttle, el Real-Time Programming, JVUE Entonces, lo cual es todo lo que hace que todo lo que cambia en el Shuttle, la velocidad o la temperatura va a trabajar en el Real-Time aquí en el planeta Tierra Entonces, para el programa en años, un equipo de Natlander gana un award Ok, tremendo Después del periodo, él va a decidir hacer un switch, un cambio de industria, parte financiera ¿Qué te atreves para switchar? Entonces, siempre me gusta Wisconde, en fact, ahora en el colegio, me gusta el único estudiante que me gusta Wisconde A y Wisconde B Y en el día, me gusta Wisconde con el mismo tiempo, pero ahora, cuando acabo en la NASA, me voy para la escuela para estudiar finanzas Y también, por eso, tus costes en finanzas te cambian, lo que está agua, no está mañana, el mercado está arriba, abajo Y ustedes saben que mantener tus costes, espero que es interesante Entonces, ahora me gradué, me pienso cuál es mi mejor lugar para trabajar para finanzas en New York Entonces, el uno aquí, me doy hace 19 años en New York ¿Voy imagina un mes que vuelvo a vivir tanto años en América? No, ahora me voy a ir a New York, me pienso que me voy a estar aquí para un año solo y después me voy a Los Angeles Pero vida tiene su mismo plan, gente tiene su plan, toda vida tiene su mismo plan Si, me tengo, actualmente, 19 años en finanzas, pero con el London Stock Exchange, casi dos Lo cual, me focus en el consumidor americano, entonces, cuando me siento un mes de economía Y me cubri más de 200 stocks de tienda de Walmart, de Louis Vuitton, you name it Me cubri más de 2020, sobre el N المwez en el evento El motivo para el cual, me reporte a mí que me escriben que es muy importante Después de los pueblos del mercado, el consumidor americano está en 70% de la economía americana Luego, me importa tanto como una población popular Nosotros miramos como esta más frecuente de la canal de televisión, el canal importante. Contanos un tiquidia parte aquí de mi vida. Entonces el reporte nos hacía más tanto para la gente del banco de investment banking, también para pedir a los clientes mundialmente, pero hay noticias que comenzamos a pedir el reporte, entonces el reporte nos hacía más rápido en el informe de la CIDA-NOS forecast y tenía una idea de cómo el consumidor americano te sientes. Entonces, ahora está haciendo la entrevista, entonces tenemos un pronóstico muy rápido, más y más el reporte nos hacía más popular y más canal de los americanos que me gustaría ver la entrevista. ¿Cómo es esta experiencia aquí? Bueno, un día normal es un poco más probable. Unpredictable. Contame un tiquidia más de la vida en Nueva York. ¿Tiene una familia si te gusta la Waste por Share? ¿Qué te hacía un buen off-time? Un día un hombre de un año, Valentino, que está muy musically inclined. Sí, en el Estación de Aruba. Me hacía un montón de música, porque siempre me gusta mucho. Me tocaba un montón de instrumentos. ¿Cuál nombre? Me hacía un montón de música, Dr. Roberto Martes. Es un psicólogo, pero al mismo tiempo siempre tocando música. Me hacía un estudio de un estudio de un recording en Aruba. Me hacía un cantito popular que me conocí para mantener Aruba limpia en la radio, para ayudar a promover la isla limpia. También me hacía un programa contra la droga. Pero siempre fue de hora que me llegó a Aruba, y me ayudó a Aruba con una sorta de instrumentos. Y hoy en día, mi Aruba toca guitarra, bass, drums, double bass. Y toca el big baritón. Y hay un montón de músicos que me ayudó a mucho. un grupo de rock band y que me hacía mi freetim, y me iba a hacer un turco para hacer la música y en vez de ir a la tienda, me iba a ir al Guitar Center y me iba a ir a un buque, me iba a leer para dos horas y me iba a tocar con todos los instrumentos del Guitar Center ¿Puedo decir que es vida más en el mercado? si comparar Aruba, la tienda de Aruba es la tienda de Aruba, la tienda de Aruba es la tienda de Aruba y la tienda de Aruba es la tienda de Aruba, y la tienda de Aruba es la tienda de Aruba ¿Cuál es la idea de cómo es el estilo de vida de Aruba? La vida es la tienda de Aruba, depende de dónde está viviendo la tienda de Aruba pero en Nueva York es la tienda de Aruba es la tienda de Aruba y en realidad, ahora me voy a visitar mi familia y mi amigo en Aruba y me dicen, wow, no sé cómo voy a ir, pero slow down slow down, like, slow down significantly ¿Verdad? Si no siempre está la tienda de Aruba en su casa, la tienda de Aruba es una tienda de acción de un evento, otro meeting de trabajo, la tienda de Aruba es un tienda de acción de un partido en su casa, pero en Aruba es un poco más difícil pero en Aruba es un poco más fácil pero si no si se ve más difícil Si nos huyó la lista de la ciudad más caro para vivir, New York, siempre en el top 10, ¿cuándo te digas? Sí, el costo de vida de New York es muy alto, y no solamente en New York, en el último año en América, la inflación ha hecho de que el consumidor americano es muy alto, de tal manera que hasta nos huyó un decreso del travel forecast para la siguiente mitad de año aquí. Es algo que no solamente los clientes, pero la comunidad de investment en Wall Street está huyendo un poco close by, por eso es un año de elección en América. Entonces, hay un poco de volatilidad con el consumidor americano que se siente una vez, un poco de budget conscious actualmente de que no gastan una placa, pero también nos huyó un poco de ganas para el viaje. Cuando la pandemia acaba, se siente una vez libre, cuando nos huyó, viajamos, yolo, y vivir, y en teoría nos huyó un gran gran riesgo en gasto, pero actualmente nos huyó un poco de ganas. casi en la final, lo tengo, en la final, lo siempre me apuntará a una persona muy exitosa cuando estás en una entrevista, ¿quién lo tengo un live lesson que quiero compartir con la comunidad de Aruba? Bueno, tengo dos live lessons que quiero compartir con los estudiantes de Aruba. Número uno, la educación de Aruba es un arte más valioso, no underestimated. Por lo tanto, la educación de Aruba es un arte más valioso. Cuando me empiezo a trabajar en la NASA, estoy muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero, hasta el menino que me empiezo a trabajar con nosotros. Pero cuando me empiezo a trabajar con cinco idiomas, me empiezo y me ponen en mi teléfono, para que me empiezo a trabajar. Cuando me empiezo a trabajar, cuando me empiezo a trabajar, me empiezo a trabajar. Cuando me empiezo a trabajar, me empiezo a trabajar con una persona que tiene más experiencia con mi. Esta es la primera, la educación de mi. Y de dos, la educación de mi papi, me empiezo a trabajar con todo. Y de dos, la educación de mi. Me empiezo a trabajar con algo que me empiezo a trabajar con una persona que me empiezo a trabajar con la inteligencia artificial. Y que es la siguiente cosa. Pero yo empiezo a trabajar con mi experiencia de tecnología y finanzas también junto. Entonces nunca underestimate, never give up, y no pienso que dice que va a cambiar de camino, va a pivot para otra industria, va a perder buen tiempo. Porque va a volver y va a ayudar en el largo plazo. Ok. Para los próximos 5 años, Sharon, ¿qué podemos esperar? Algo va a dar un hinto de trabajo que está llegando, pero cuando nos compone esta mira, ¿qué podemos dar un wish? La London Stock Exchange es muy contenta de lo que me está haciendo para que me ayude a mantener el nombre de los medios en vez de los competidores. Y ya me comienza a trabajar en un podcast, donde me discutí más sobre la inteligencia artificial, y también me comienza a hacer un podcast de diversity, equity, and inclusion, donde nos comienza a discutir temas de gente de diferentes culturas y backgrounds. Y ya me escucha bien, 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 y ya me escucha bien. Ahora voy a trabajar de una compañía internacional de diversas, y ya me escucha bien, y ya me escucha bien, y ya me escucha bien, y ya me escucha bien. Entonces, me entusiasmo. Buena entrevista, aquí un viaje más nos puede mirar si hay un tiempo que me metan. Lo pone mi mente en allí y lo pone el trabajo tras de allí y está exitoso. Así está. Entonces, espero que entrevista aquí un viaje más por ayuda también a inspirar un poco más, para hacer que, naturalmente, nos pusieran los meses para ir adelante y lograr cosas tan bonitas. Un arubiano sumamente exitoso, trabajando con el London Stock Exchange aquí en Anang, en New York. Fuera de New York, aquí en pleno Times Square, amita Mark Benson Dance, por 24horo.com. No está, me prometen noticias.